A continuación, cuida tu corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu corazón. Un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del Dr. Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Buenas, amables televidentes. Nuevamente en su programa semanal Cuida tu corazón. En algunos programas anteriores nos hemos referido a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial conocida también como el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque el tener la presión arterial elevada, la presión arterial alta, en algunos pacientes no da ningún tipo de síntomas. El paciente pasa desapercibido aquello de que tiene la presión arterial elevada. Primero, ¿qué es la presión arterial elevada? Si nosotros consideramos que nuestras arterias son unos tubos, son unas mangueras, esa manguera está hecha para resistir cierta presión. En el caso de la manguera de agua y en el caso de las arterias es la presión sanguínea. La presión sanguínea está dada por la fuerza que va a ejercer el volumen de sangre sobre las paredes de las arterias. Con el paso del tiempo se han ido poniendo valores a esta presión arterial. Yo recuerdo a mi padre que decía que la presión arterial normal era 100 más la edad. Ahora, imagínense ustedes, actualmente una persona de 70 años que tenga 170 de presión, ningún médico, ningún médico va a tener la osadía de decirle que es una presión arterial normal. Pero pasa el tiempo y se dice que la presión normal es hasta 140 milímetros de mercurio. Y la presión baja, la que llamamos la diastólica, es una presión de hasta 90 milímetros de mercurio. Bien, ahora fíjense qué es lo que va a suceder. Hay distintas maneras de tomar la presión arterial, ¿verdad? Usted va donde es su médico y su médico puede... Podríamos poner la primera diapositiva. Por favor, fíjense, ahí tenemos el estetoscopio y tenemos el tensiómetro. Este era el médico, el método que usualmente teníamos para tomar la presión arterial. El médico colocaba un manguito en su brazo, subía la presión, la presión de aire a través de esa perita que estaban viendo ahí. Y la presión se marcaba en ese relojito que ustedes ven y el médico escuchaba ese latido de la presión arterial con el estetoscopio. Si bien es cierto, el oído humano es bastante preciso, no siempre es lo suficientemente entrenado para tomar la presión arterial. Aunque parezca muy fácil tomar la presión arterial, en ocasiones la persona tiene una frecuencia cardíaca muy alta y llegar a auscultar, así se llama, oír, la presión arterial resulta un tanto difícil. De igual manera, el tensiómetro tiene que estar muy bien calibrado. Ustedes ven esa agujita que está ahí. Esa agujita tiene que estar muy bien calibrada en cero, porque si no, imagínense, si empieza en 10 en vez de cero, ya le está aumentando 10 milímetros la presión arterial a una persona. Entonces, fíjense, este era el método activo en donde uno tomaba la presión arterial, que se decía que si en tres tomas consecutivas la presión estaba más arriba de 140 a 90, ese paciente tenía una presión arterial elevada o una hipertensión arterial. Podemos ver la siguiente, por favor. Pero transcurre el tiempo y hablamos de la hipertensión arterial ya de otra manera. ¿Qué es lo que pasa con la presión arterial? Hay factores de riesgo mayor independiente de enfermedad cardiovascular. Esto es la hipertensión arterial. Ya per se, ya por sí sola, la presión arterial elevada es un factor de riesgo mayor independiente de un problema de tipo cardiovascular. ¿Qué es lo que pasa con la presión arterial? La presión arterial es tratable. ¿Qué logramos? Reducir la incidencia de daño de órgano blanco. No es que el órgano sea blanco, sino que es el órgano al cual va a atacar la presión arterial. Y por eso lo llamamos órgano blanco al cerebro, al corazón y a los riñones. Y prevenir enfermedad cardiovascular y muerte prematura en pacientes hipertensos. ¿Qué complicaciones pueden haber? Pueden haber complicaciones a nivel de nuestras arterias coronarias. Pueden presentarse, como vimos en el programa anterior, un evento vascular cerebral. Se puede romper una arteria dentro del cerebro y causar un accidente cerebral hemorrágico. También podemos tener enfermedad renal crónica. Ustedes deben haber escuchado en algún familiar, amigo o conocido que él es sometido a diálisis. La diálisis es la limpieza de la sangre a través de una máquina. Se coloca la celas de arteria y la vena del paciente. Se pasa la sangre a través de esta máquina y con eso se purifican. Pero imagínese lo que es tres veces a la semana estar seis horas, llamándole así, lavar la sangre, producida por un daño que va a causar la hipertensión arterial en los pacientes con problemas renales. La enfermedad aórtica, la aorta, es la arteria más grande que sale de nuestro corazón. Es la que lleva todo el oxígeno. Pero la arteria, al mismo tiempo, la arteria aorta, es la que soporta la mayor presión dada por la hipertensión arterial. Y esto va a causar un daño en la pared que en ocasiones hace que la arteria se dilate y produzca lo que se llama un aneurisma cerebral, que es un proceso sumamente grave que se presenta en la arteria aorta y que es necesario operar. Y enfermedad arterial periférica. Tenemos enfermedades a nivel de nuestras piernas especialmente, causando lesiones que causan muchísimos problemas a nivel del paciente. La siguiente, por favor. Entonces, mire, ahí dice mapa. No es aquel mapa, aquel dibujito que hacíamos nosotros, que le denominábamos también croquis de un país, de la provincia. No. Mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Qué significa esto de monitoreo ambulatorio de la presión arterial? En vez de utilizar lo que vimos hace un momento, un estetoscopio con un tensiómetro, tenemos un equipo que le colocamos al paciente y que se lo va a llevar 24 horas. Este equipo está programado más o menos para tomar la presión durante el día cada media hora y durante la noche cada hora. ¿Para qué nos sirve? Este registro no invasivo de la presión arterial nos permite apreciar las distintas variaciones de la presión durante las 24 horas del día. Aunque parezca paradójico, en algunos pacientes tenemos nosotros el problema de que la presión sube durante la noche. ¿Cómo le vamos a poder tomar la presión arterial si el paciente está dormido? ¿No es cierto? Tendríamos que despertarlo. Ya el momento de despertarlo ya no es una presión arterial en un paciente en sueño, en estado onírico o estado de sueño. Entonces, este equipo le va a tomar su presión arterial. Y en ocasiones nos encontramos con la sorpresa de que el paciente tiene una presión arterial elevada durante el sueño. Esto en ocasiones se debe a que el medicamento no lo está cubriendo las 24 horas o que el paciente tiene lo que denominamos sueños vívidos. El paciente tiene un sueño superficial y es con esto que lo que esté soñando él lo va a interpretar en su cuerpo y esto causar un aumento de la presión arterial que lógicamente saldrá registrada en el monitoreo de la presión arterial. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué normas podríamos tomar para un monitoreo de presión arterial? Existen equipos especializados para realizar esta toma. Existen equipos que están validados para realizar estas tomas. El monitoreo debe ser completo de las 24 horas del día con un 70 a 90% de las lecturas y un registro de una hora como máximo. La frecuencia de las mediciones se realiza generalmente, se realiza 30 minutos durante el día y una hora durante la noche. ¿Para qué? Para no perturbar el sueño del paciente, para no perturbar la tranquilidad nocturna del paciente. Ahora, ¿qué valores vamos a considerar nosotros normales? Si el promedio en las 24 horas es 130 u 80, ese paciente está con una presión arterial normal. Pero puede permitirse un máximo de la presión arterial durante el día de 135-85 y lógicamente cumplir de que más del 25% de estas tomas sean mayores a estos valores. Ahora bien, como habíamos dicho hace un momento, los valores de la presión arterial son menores durante las horas de sueño con un registro de 120-70 milímetros de mercurio. Esto sería lo normal. Pero como les decía hace un momento, podemos encontrar presión arterial elevada durante la noche. ¿Y qué manera tenemos de constatar esto que no sea a través del monitoreo de presión arterial? No tenemos, no hay ninguna. Y es por esto que este estudio que se llama monitoreo de la presión arterial nos va a dar datos muy fieles para nosotros poder modificar el tratamiento o iniciar el tratamiento en un paciente que sospechemos que tiene presión arterial elevada. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las indicaciones de este monitoreo? En ocasiones tenemos sospecha de hipertensión arterial enmascarada. ¿Qué significa esto? Que el paciente dice Doctor, yo creo que tengo una presión arterial elevada, pero no tengo constancia de que mi presión está alta. Durante el día o durante la noche yo siento que la cara se me pone roja, me duele la cabeza, siento zumbido en los oídos, pero llego a tomarme la presión y me dicen que está normal. Esa es una hipertensión que está enmascarada. No sabemos realmente, no tenemos datos fieles como para iniciar un tratamiento. ¿Para qué sirve también evaluación de pacientes con probable hipertensión refractaria o resistente al tratamiento farmacológico? Un paciente que nosotros le estamos dando un tratamiento y que estamos confiados de que ese tratamiento le está favoreciendo al paciente y que tiene una presión arterial normal. ¿Qué es lo que sucede? Colocamos un monitoreo de la presión arterial de las 24 horas y nos damos cuenta que ese paciente no está cubierto con ese tratamiento. ¿Y esto en qué nos beneficia? En que podemos cambiar el medicamento, subir la dosis del medicamento o asociar un nuevo medicamento para lograr los valores que deseamos en el control de la presión arterial. La evaluación de la eficacia del tratamiento antipertensivo, la cronoterapia. Vemos si el paciente necesita que nosotros reforcemos el tratamiento en horas del día o que reforcemos el tratamiento en horas de la noche. O, a su vez, que necesitemos disminuir la dosis en cualquiera de estos momentos. Otro, los fenómenos disautonómicos en los pacientes diabéticos y en los ancianos. Tenemos un gran problema que se llama el fenómeno disautonómico. Las arterias no regulan normalmente la presión arterial y posiblemente si le estamos dando un medicamento para la presión arterial estemos sobredosificando a ese paciente y en ocasiones podemos tener como consecuencia que el paciente haga una baja muy violenta de la presión arterial llevando en ocasiones a perder el conocimiento con caída. Y ya vemos lo grave que podría ser la caída en un paciente anciano. Lo mismo, fenómenos hipertensivos sintomáticos. En la embarazada, en los pacientes que tienen apnea del sueño. Esta apnea del sueño está muy hablada en estos últimos tiempos. Antes, ustedes deben haber escuchado en su casa o en algunos familiares que roncaba y de golpe se quedaba sin poder respirar varios segundos. Esto va a causar un efecto nocivo en la salud del paciente. Esto va a causar un efecto que trae como consecuencia muchas veces disminución de riesgo sanguíneo cerebral o riesgo cardíaco con los compromisos que podemos hablar. Y, finalmente, dice los pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular o sospecha de excesivo control de la presión arterial. El paciente con accidente vascular cerebral es un paciente de muchísimo cuidado. Este paciente, tenemos que tener un control de la presión arterial muy fino. ¿Por qué? Porque puede tener otra arteria que se pueda estar rompiendo, otra arteria que nos pueda dar un agravamiento de su problema o sospechar que le estamos dando demasiado medicamento. La siguiente, por favor. Entonces, fíjese qué es lo que pasa con algunos controles de la presión arterial y que no nos damos cuenta. la estenosis de la válvula aórtica. ¿Qué es esto? La válvula aórtica que es la sangre que es la válvula por donde sale la sangre oxigenada en nuestro corazón puede estar cerrada y esto puede dar muchas dificultades en el momento de tomar la presión. Igualmente, cuando esa válvula no permite cerrarse bien y la sangre se regresa, también puede darnos una onda de pulso que va a ser difícil detectada por los equipos. En pacientes con miocardiopatía hipertrófica que son enfermedades muy graves, en la insuficiencia cardíaca, sistólica, más que todo de ventrículo izquierdo, en estos vamos a tener pacientes con una variación de presión arterial que no nos resulte conveniente, que no aporte la cantidad de sangre y de oxígeno conveniente. La siguiente, por favor. Entonces, fíjese la automedida de la presión arterial. Hay pacientes que dicen, doctor, ¿para qué me va a poner usted ese equipo? Si yo me puedo tomar la presión arterial en mi casa o tengo una doctora en oficina que me puede tomar. Pero, la desventaja y ventaja de la monitoreo de presión arterial es que la automedición son mediciones fuera del ambiente clínico. Son realizadas por personas no profesionales de la salud en muchos casos, varias mediciones ocasionales en el día y la repetición tiene que ser en varios días. En cambio, con el monitoreo de presión arterial tenemos mediciones automáticas de la presión arterial, programamos el tiempo que vamos a monitorear esa presión, incluye fases de actividad y sueño, aporta otras informaciones como fenómeno DIPER que es la baja de la presión arterial durante la noche que es de suma importancia en algunos pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué variabilidad puede tener la presión arterial? Pueden tener factores extrínsecos, o sea, factores de afuera de nuestro cuerpo. la temperatura ambiental, la humedad relativa, la actividad física, estados emocionales, consumo de alcohol, consumo de café, ingesta de alimentos, ciclo de actividad y descanso. ¿Qué puede suceder, por ejemplo, personas que trabajan durante la noche? ¿Ya? Guardias o cualquier otro tipo de actividad nocturna, en donde la presión arterial lógicamente va a romper aquel ritmo circadiano y podemos tener pacientes hipertensos nocturnos con una presión arterial normal durante el día. La presión sistólica diagnosticada puede variar hasta 50 milímetros de mercurio durante el día. Esto podría ser en pacientes en reposo y pacientes en el esfuerzo máximo del día. Factores intrínsecos, etnia, los pacientes de raza afroamericana tienen mucho más predisposición a tener cifras arteriales muy elevadas, sumamente elevadas y de un control mucho más difícil. En relación a género, el hombre tiene la tendencia de tener presión arterial con manifestación más rápida, más precoz. La presión arterial puede presentarse en el hombre en manera más temprana, en momento más temprano que en la mujer. Esto se debe a que la mujer tiene la protección de los estrógenos durante su juventud o su adultez joven. Pero el momento que llega la menopausia que desaparece aquella protección dada por los estrógenos, la paciente tiene más propensión a hacer hipertensión arterial y más aún si son pacientes con factores de riesgo asociados, pacientes con sobrepeso, pacientes con una herencia de hipertensión arterial, pacientes con alto consumo de sal, pacientes que en su dieta no tienen un buen control en relación a la cantidad de sodio y todo esto puede hacer que esa persona sea hipertensa o que se diagnostique con una hipertensión arterial. Volvemos a la anterior por favor. Entonces fíjense ciclo circadiano variables de hematología problemas renal actividad de la angiotensina aldosterona que son alteraciones de tipo hormonal que pueden dar lógicamente problemas de hipertensión arterial. La siguiente por favor. Entonces fíjense qué es lo que tenemos nosotros en relación a la importancia del monitoreo de presión arterial. El momento que nosotros tomamos la presión arterial de una persona generalmente el médico lo está haciendo con un paciente en calma con un momento de reposo y puede ser que esa variación de la presión arterial que esa toma de la presión arterial no sea una toma de presión arterial real fiel. Entonces puede o negarnos una hipertensión arterial o confirmarnos una falsa presión arterial. Dese cuenta lo importante de esto que significa que es un paciente que lo vamos a poner en tratamiento y el tratamiento de la hipertensión arterial la pregunta clave la pregunta mágica de todo paciente es doctor hasta cuándo tengo yo que tomar el tratamiento de la presión arterial y la respuesta es la siguiente hasta cuándo usted tiene que tomar agua ¿por qué? porque el tratamiento de la presión arterial es algo que usted necesita para evitar complicaciones en su salud entonces si necesitamos dar tratamiento de la presión arterial lógicamente va a necesitar para el resto de su vida si es una hipertensión arterial muy alta pero existe un 10% de pacientes que pueden llegar a controlar su presión arterial con el paso del tiempo lógicamente tomando una cantidad de medidas de salud de ejercicio dieta y todo lo demás así es que el monitoreo de presión arterial si su médico se lo recomienda está haciendo lo correcto está o diagnosticando correctamente o descartando una hipertensión arterial muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó cuida tu corazón un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero cuida tu corazón de suscríbete Gracias.